Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal, soy Cheki hoy prepararemos una capirotada de 3 leches los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar coco, grajea, nuez, plátano para decorar vamos a utilizar leche, litro y medio de leche aproximadamente vainilla, pasas, cacahuates, una ramita de canela una leche condensada, una evaporada y azúcar al gusto lo primero que vamos a empezar haciendo va a ser poner a hervir nuestros ingredientes de las leches y le vamos a agregar lo que vienen siendo las pasas, los cacahuates y la canela vamos a agregar la leche condensada la azúcar es al gusto ya que la leche condensada es dulce y ahorita también le vamos a agregar la mitad de lo que tenemos ahí y luego ya que empiece a hervir la vamos a probar para ver que tal está de dulce, si no pues ya le agregaríamos un poco más vamos a agregar lo que viene siendo la leche condensada evaporada las pasas y los cacahuates todo esto lo vamos a poner a hervir y la mitad de azúcar y un chorrito de vainilla bueno eso lo vamos a poner a hervir y ahorita vamos a partir nuestros bolillos bueno pues ya está lista nuestra leche, ya hervió con el cacahuate, las pasas, la canela y la azúcar la azúcar que había dejado pendiente se la eché para que quedara un poquito más dulce ahora vamos a partir los bolillos tengo aproximadamente 6 bolillos pero los voy a poner en este refractario entonces voy a ir cortando los que vaya ocupando para nada más hacer este refractario no los voy a cortar tampoco tan gruesos para ver si nos quedan otras capas para que no sea nada más dos capas a ver si nos quedan unas tres capas el bolillo ya tiene les aconsejo que lo compren y lo dejen unos días para que se haga un poquito más este poreado y no esté tan tan fresco incluso pues lo pueden también dejar como secando bueno ahorita por lo pronto vamos a partir yo pienso que tres bolillos y le vamos a ir agregando capas de pan y luego de la leche que tenemos aquí bueno pues vamos a empezar así quedó nuestra leche les digo nada más fue que herviera con el cacahuate y las pasas vamos a empezar a acomodar el bolillo tampoco lo dejé pues muy grueso y vamos a ir poniendo una capa de pan y luego ya le vamos a poner leche y luego otra capa de pan hay quienes también pues esta es una opción de una capirotada hay quienes la otra versión pues la hacen también este dorando los los bolillos esta es una receta pues de mi abuelita pero ella hace los los bolillos así sin dorar hay quienes doran los bolillos con mantequilla o hasta con manteca y ahora si que es opcional yo quise hacer la receta que hace mi abuelita bueno por ejemplo ya le ponemos ahí y le ponemos otra capa de pan yo pienso que nos van a caer unas tres capas y partí tres bolillos y ahorita si no ajustamos partimos otro poquito bueno con tres bolillos completamos lo que viene siendo este refractario este refractario es como mediano y yo pienso que con ese vamos a tener ya nada más para no dejar estos que nos sobraran lo voy a acomodar y ya por último le agregaremos otra vez la leche y ya decoraremos con el plátano con la nuez y el coco igual también se podía ponerle coco entre las capas pero preferí nada más al final y junto con la grajea hagan la capirotada comenten es otra opción como les digo también sabe muy rica cuando el bolillo es dorado pero pues también es un poquito más de grasa pero es muy rica también bueno aquí ya le vamos a dejar con esa leche y ahora le vamos a agregar plátano el plátano entre banadas y luego ya la nuez y la grajea y el coco se lo vamos poniendo también salteado y ya ahorita la vamos a dejar enfriar y ya una vez que se enfríe porque pues la leche estaba hirviendo la vamos a probar les recuerdo que que sigan viendo los videos que se suscriban que activen la campanita ahora también ya estamos en en facebook check y cocina fácil en tiktok arroba check y 922 y pues aquí en el canal activen la campanita denle like y dejen sus comentarios de donde nos ven y ahora vamos a agregar nuez y el coco coco rallado esta es una receta como les decía de mi abuelita un saludo a mi abuelita que la quiero mucho doña concha le digo yo que abuelita de batman es para sacarle unas risas ella no es mi abuelita es como si fuera mi segunda madre o mi primera madre la vida me dio dos gracias a Dios bueno pues ya está casi lista nuestra capirotada por último la nuez la nuez es adicional ella normalmente la hacía con los demás ingredientes yo le estoy poniendo la nuez pero es opcional también bueno pues ya quedó nuestra capirotada vamos a ponerle a enfriar en el refrigerador un rato y más tarde la probaremos está lista nuestra capirotada de tres leches al estilo de mi abuelita y pues vamos a probarla recuerden que la habíamos dejado en el refrigerador para que se enfriara porque la leche estaba caliente y ahora vamos a probarla les sigo recordando y agradeciendo a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal que sigan compartiendo que sigan viendo los videos y pues muchas gracias gracias por tus comentarios esta si se fijan pues quedó un poquito más líquida de hecho nos quedó un poquito leche entonces esa sirve también para si queremos agregarle un poco más en caso de que como la leche se asienta pues lo de arriba se va secando entonces le podemos agregar extra para que dé un mejor sabor y al momento de que la vayamos a comer por si no la comen pues luego luego y pues vamos a probarla sabe muy rica el sabor del cacahuate con los demás ingredientes le da un buen un buen sabor les recomiendo que la hagan y pues no dejen de ver los videos de compartir activar la campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!